Criminal, cricriminal, tu estilo y tu flow mami muy criminal, criminal, cricriminal Ya tu me mira como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tu me dices que yo me dejo llevar, será porque tienes un flow demasiado de cricriminal baby Tu similar no la he visto por ahí que solo la mire de lejos